Hola chicos, quien te habla es el profesor Alexander Rincón. Te doy un saludo a esta clase virtual de arte del Colegio San Juan Bosco. Quiero antes de iniciar la clase hacerte y darte algunas indicaciones que son importantes. Cada video que recibas va a llevar una tarea. Luego de realizar tu tarea, por favor, toma una foto de la tarea y la enviarás a un correo que aparece al final del video. Recuerda que es importante que le coloques a tu tarea tus datos personales, como por ejemplo, nombre, apellido y el grado que cursas. Para yo, posteriormente, poder hacer la calificación de tu tarea y poder entonces llevar el registro de tus calificaciones. También te recomiendo que tomes tus medidas sanitarias, usa tu mascarilla, lava tus manos, no salgas de tu casa. Son recomendaciones que te hago ya de modo personal, para que nos cuidemos todos de esta pandemia que se llama COVID-19. Bien, sin más nada que recomendarte, entonces ahora sí, iniciemos con esta clase del día de hoy. Bien alumnos, continuemos entonces con nuestro video, donde vamos a hablar el tema de hoy. Hoy es un paseo por la historia del arte. Presta mucha atención al tema. Concepto básico. Arte es toda creación u obra que expresa lo que el hombre desea exteriorizar. Obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. Mira, aquí hablamos de belleza. Y tomemos en cuenta algo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de arte, el arte, desde mi punto de vista, es bastante subjetiva. Porque quizás lo que es arte y bello para mí no sea lo mismo para ti. A lo mejor lo que yo considero muy bello para ti es muy feo, ¿no? O a lo mejor lo que tú consideras muy bello para mí es feo. Entonces tiene que ver mucho realmente el arte con el autor, ¿no? Quien está plasmando el dibujo, quien es el artista. Entonces, esa arte está basada muy en los conceptos de cada artista. El artista, para crear, requiere estar dotado de imaginación, a través de la cual responde al mundo externo. Expresando sus sentimientos por medio de palabras, formas, colores y sonido. Muchas veces los artistas, cuando plasman sus obras, a través de ellas están expresando esos sentimientos que llevan por dentro. Formas de expresión. Tenemos el dibujo, vamos a irlos marcando por acá uno por uno. Mira, tenemos el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. Estas son diferentes formas de expresión. A ver, ¿cuántos artistas no conocen que se expresan sus sentimientos a través de la música, no? Que es lo que más les gusta a ustedes hoy en día, no? Esas músicas. Y entonces pasamos de esto, mira, como vamos evolucionando desde esto hasta esto, ¿no? Mira, esa obra de arte, que quizás para mí es muy hermosa, pero quizás para ti no lo sea. Por eso te digo que las obras de arte tienen que ver, son bastante subjetivas. Tienen que ver con el individuo, con la persona. Bien, veamos entonces de esa forma de expresarnos a través de la arquitectura, que es el arte de construir estructuras de acuerdo con un programa y empleando los medios diversos de que se dispone en cada época. Por supuesto que la arquitectura del año 1600, 1500, no es la misma arquitectura que con la que disponemos hoy en día, porque tenemos muchas herramientas para poder realizar dibujo arquitectónico. Es el arte de conformar el espacio y transformarlo, lugar de unir la belleza y la utilidad. Mira, veis, aquí tenemos entonces muchos ejemplos de lo que es la arquitectura. Mira cómo pasamos de esto a los rascacielos de Dubái, ¿no? Qué bonito, qué interesante esto. Mira, veis, mira este. Mira todo lo que tiene que ver con arquitectura, ¿no? Qué bien. Ahora la escultura. Es el arte de crear formas expresivas de tres dimensiones reales. ¿Cuáles son estas dimensiones? Mira, sean volúmenes cuando se emplean materiales compactos, o sean objetos en los que se predomina el espacio delimitado. Usa diferentes materiales como la piedra, la arcilla, la madera, el hierro, diferentes tipos de plásticos. Y aquí tenemos un ejemplo, solo que esta escultura está hecha en piedra, ¿no? La Venus. Aquí también tenemos otros. Acá también tenemos otro ejemplo. Míralo acá. Mira el ejemplo acá, como te lo indico, ¿no? Acá también tenemos otra obra de Jesús Soto. La pintura. Arte que represente en superficie plana cualquier objeto real o imaginario, por medio del dibujo y el color. Los testimonios más antiguos del arte humano son dibujos y pinturas en cavernas prehistóricas llamadas rupestres. Diferentes técnicas de la pintura. Tenemos al fresco, al óleo, al pastel, acuarela, dibujo con carboncillo y otros materiales. Creo que muchos de ustedes han trabajado ya lo que es el dibujo al carboncillo. Presta mucha atención a esto del dibujo al carboncillo, porque quizás al final te envía a hacer como tarea un dibujo libre, pero hecho al carboncillo. Dibujo artístico es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. Se trata de una abstracción, puesto que el ojo humano solo percibe masas coloreadas de diversas intensidades luminosas. Y aquí tenemos algunos dibujos artísticos, pero fíjate que este dibujo que tenemos acá podemos decir que es monocromático, porque vamos de lo más iluminado a lo más oscuro. Mira, por acá te lo voy a indicar. Tenemos toda esta parte que es bastante clara, bien iluminada, ¿no? Pero entonces tenemos estas partecitas por acá que son más oscuras, se podría decir, ¿no? Entonces, un dibujo que tenemos allí monocromático. Acá también tenemos otro dibujo artístico. Mira qué hermoso este dibujo monocromático artístico que tenemos acá. Muy bonito este dibujo. Prestale mucha atención a estos dibujos artísticos monocromáticos. Quizás de acá tengas que hacer tu tarea. El dibujo es el arte de representar gráficamente sobre una superficie plana de dos dimensiones objetos que por lo regular tienen tres. Es la base de toda creación plástica, ¿no? Porque nosotros, los artistas, ¿no? Pueden plasmar, bien sea en una hoja, esos dibujos tridimensionales, pero ellos no están trabajando solamente en dos dimensiones, porque es una superficie plana lo que trabajan allí. El arte en la historia. En la prehistoria, la arquitectura, uso de grandes piedras, ¿no? Y aquí te voy a mostrar algunos ejemplos de lo que te decía al principio, que la arquitectura de los años 1500, 1000 o 900, es muy distinta a la arquitectura de hoy en día. Cuando vimos ese rascasilo de Dubái, ya notarás aquí mucho la diferencia. Mira, ve, acá tenemos este tipo de arquitectura que te muestro acá. Es muy distinto a lo que vimos al principio con el rascasilo de Dubái, ¿no? Nada parecido. Eso es para que veas cómo hemos evolucionado en el tiempo. Ahora tenemos la pintura. La pintura rupestre. Se le atribuye un carácter mágico religioso, porque se presume fueron realizadas como rituales para conseguir buena cacería. Mira, aquí tenemos entonces algunas pinturas rupestres, de las que se hacían en las cavernas. La escultura tiene forma humana. Son figuras femeninas en hueso, marfil o piedra, de pequeños tamaños, relacionados con el culto a la fecundidad. En la época antigua, cuando trabajábamos la escultura, se le hacía mucho, se le daba mucho valor al cuerpo femenino. Por eso podemos ver los hierrogríficos de la Venus. Acá la tenemos, ¿no? El valor que se le daba a la feminidad. Bueno, entonces, la tarea que vas a tener que realizar va a ser un dibujo artístico monocromático en tu escape. Y cuando lo tengas listo, le tomarás una foto y al final del video observarás un correo personal en donde enviarás esa foto. Recuerda colocarle en tu escape a tu dibujo artístico monocromático, tu nombre, apellido y el grado al que perteneces. Espero nos veamos en el próximo video.